Hola amigos, perdónenme por la canción, pero es que me encanta esa canción, me la sé completa. Les voy a dar un tour del cuarto de mis hermanos. Ok, vamos a empezar por aquí. Aquí está mi ropa. Este es el suéter de la escuela. Este es el otro suéter de la escuela. Otra sudadera, otra sudadera, otra sudadera, otra sudadera, playera, playera, suéter, playera, suéter, una tierra cruzante. Uy, ok, sigamos, es que la canción te decía una grosería. Ok, y aquí tenemos la playera de mis hermanos. Mi hermano es bolista, pues aquí está su playera. Esta es la playera. Aquí está otra playera. ¿Es en serio? Vean. Y miren, él hizo esto con unos juegos que yo tengo. y la armó y pues ya la planchó y se quemó y ya lo hizo. Es el uno. Este... Pues ya le tenía el mueble de mis hermanos. Aquí no hay nada importante. Es la ropa de mi hermano. Y aquí están muchas cositas. Ah, les voy a enseñar un rojo. Vean. Vean. ¡Ay! Vean esto. Es un autógrafo que le dieron a mi hermano de un jugador de la América. Porque se lo encontró un día en el Chedraue y si comprábamos jamón nos regalaban autógrafos. Entonces cada quien tiene un chillo. Y este de mi hermano. Aquí danme mi hermano. Y aquí mi hermano. Y pues... Aquí está una ventana. Y aquí la bucina que prende también. Pero deje en el de abajo. Prende en fuego. Y a fuego. Se arma luego luego. Se arma luego luego loca. Y pues... No, espera. No hay nada que se compare. Así es para... ¿Cuándo vienen los amigos de mi hermano, no? Y bueno, pues este fue el... ¡Ajá! Mi hermano está adicta a los virus. Y vean. ¡Ay! Vean. Aquí hay otro. Con unos zapatos. Es de mi hermano. Y este es un dibujo que él hizo. ¡Ay! Que se le hizo mi papá. Y le ayude yo porque... ¡Ah! Porque yo sé dibujar. Y si quieren un dibujo, pídame a mí. ¡Hombre! ¡Adiós! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum!